Fue de repente No me la podía creer Que esos ojos me miraran Como me miraste ayer Pasaba el tiempo Y me enamoraba más De tus ojos, tu sonrisa Tu forma de caminar Me enamoré de ti, mi amor Son muchas las razones Por las cuales te entrego el corazón No hay mujer mejor que tú Yo te amo con el corazón Es para ti mi amor Mucha cariño Aparecidos de Peña Grande Somos Santa María Music Son tus besos Más dulces que la miel El calor de un rico abrazo El aroma de tu piel Quiero estar contigo, amor El resto de mi vida Disfrutaré de nuestro amor Me enamoré de ti, mi amor Son muchas las razones Por las cuales te entrego el corazón No hay mujer mejor que tú Yo te amo con el corazón Yo te amo con el corazón Yo me enamoré de ti, mi amor Le這個是ajeella Me enamoré de ti, mi amor Con el corazón Me enamoré de ti, mi amor